Y el costo para renovar los permisos de armas de fuego podría aumentar si se aprueba una propuesta que cursa en el Ministerio de Hacienda. Así lo reveló este viernes la directora de Armas de Interior y Policía. Mientras que apenas 5.000 ciudadanos han logrado obtener sus licencias renovadas de unas 25.000 solicitudes que saturan el recién renovado departamento. Karolin Cuevas nos presenta los detalles. Retrocedimos 20 años para atrás. Los usuarios, en su gran mayoría hombres, esperan en hileras una respuesta sobre si aplican o no para renovar sus licencias de arma de fuego. De 25.000 solicitudes que tramitan la Dirección de Armas del Ministerio de Interior y Policía, a la fecha solo 5.000 se han entregado. Yo desde noviembre renové mis impuestos como manda la ley y esta es la fecha que todavía no se me ha resuelto. Ellos son del exterior, ya dan 3 días aquí a Santo Domingo. Ya te sabes a cuánto va a subir esto. La mora se debe a varios factores, según explica D'Angela Ramírez, encargada del departamento. Esas órdenes incrementaron durante el tiempo en que el servicio estuvo suspendido precisamente por todos los trabajos que se estaban realizando, desde la adecuación del área, reclutamiento de nuevo personal. Además del hecho de que los requisitos para aporte y tenencia de armas de fuego han sido endurecidos como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, tener más de 30 años de edad, certificado de no antecedentes penales, exámenes psiquiátricos, antidopaje y de tiros, entre otros. Las tasas para obtener el permiso también serían endurecidas, aunque las autoridades tienen sus razones. Van a incrementarse ligeramente, pero sobre todo en particular para el caso de las evaluaciones psiquiátricas. Recibieran como 600 pesos por su servicio, entonces el análisis que decimos, bueno, pero es que si un profesional que dura, otorga una hora o más, realmente debe recibir un pago un poquito más razonable. Mientras una parte de la población espera por renovar sus armas, otra será despojada de ellas cuando inicie el desarme anunciado por el gobierno. Karen Cuevas, CDN.